bendiciones amados siervos del altísimo la gracia y el favor del señor está sobre cada uno de ustedes el ruag el espíritu santo de dios como el fuego soberano que todo lo transforma y hace todo nuevo segunda de timoteo 1 6 dice por eso te recomiendo que avives la llama del don de dios que recibiste cuando te impuse las manos pues dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio el espíritu santo de dios está en ti tú eres el templo del espíritu santo de dios te quejas porque a veces te sientes apagado pues tú mismo tienes que avivar la llama del don que dios ha puesto sobre ti que el espíritu santo sea trayendo sobre ti un nuevo despertar un nuevo amanecer que quites de ti toda desolación y toda tristeza joven yo te invito ahí donde tú estás para que te renuevas por medio de su presencia sin temor quita de ti todo temor todo lo que no es de él permite que el amor de él sea tu propio dominio que gobierne todo tu ser así como el carro necesita combustible tú necesitas el combustible del espíritu santo de dios para que se encienda el fuego de su presencia no olvides que fuiste llamado escogido apartado y santificado para dar a conocer su nombre tú no eres una persona más de este mundo tú eres una persona especial un príncipe una princesa de dios así que aviva la llama del don de dios que está en ti para que otros puedan saber de él oremos señor te doy gracias por cada persona que me escucha especialmente por aquellos jóvenes señor que se han encontrado en derrota permíteles ver que hay victoria cuando tomamos el fuego de tu presencia yo en esta hora decreto sobre tu vida activado el don que dios puso sobre ti para que lo utilices para que sea herramienta útil del maestro en sus manos para que tengas victoria para que se vaya de ti toda depresión desolación se va toda depresión de tu vida ahora mismo por la sangre de cristo y te levanto en el fuego del espíritu santo de dios para que comiences a hablar en lenguas para que comiences a profetizar para que te levantes como un hijo como una hija de dios en el nombre de jesucristo de nazaret amén muchas bendiciones un feliz jueves